Buenas, bienvenidos a todos en mi canal de Youtube. Hoy os voy a hablar de lo que ha pasado en Bolivia, el golpe de estado que ha derrocado a Evo Morales. Se están hablando y se está hablando de que hay una mano negra de Estados Unidos en este golpe de estado. Parece ser que las izquierdas vuelven otra vez a gobernar en todos los países, en Argentina, está volviendo en Chile y en otros países. La mano negra en Estados Unidos está empezando a surgir. Parece ser que yo creo que están queriendo aislar a Venezuela porque ya empiezan a pensar Estados Unidos en declarar la guerra a Venezuela. Donald Trump no declarará la guerra hasta el 2021 porque desgraciadamente tiene unas elecciones el próximo año y necesita ganarlas. Trump va a poner lo de la Estación Espacial Internacional para ganar las elecciones, la que va a girar alrededor de la luna. Que es un buen proyecto, me parece a mí. Algo bueno va a hacer Donald Trump, aunque ese hombre está un poco bastante loco, desgraciadamente. Y una declaración es que a su propia traductora, cuando se estuvo hablando con el presidente de Italia, dijo que Estados Unidos y Italia eran aliados desde la antigua Roma. Bueno, es una chorrada porque Estados Unidos no existía. Bueno, esto es mi pronóstico que doy yo. Desgraciadamente yo creo que la guerra con Estados Unidos y Venezuela tarde o temprano va a ser producida. Rusia y China son los aliados más poderosos. Bueno, puede ser de que hace poco el Jorge String estuvo hablando con el de Arrojo Vivo, el Ferreas, y dijo que lo tenía todo perdido. Bueno, igual puede ser que esté equivocado, igual no. No, ni análisis que están intentando aislar a Venezuela. Lo del golpe de estado en Venezuela, digo en Bolivia, lo siento, me parece que es una estratagema de Estados Unidos para aislar a Venezuela. Hacer que todo el colosur americano sea de derechas. La entrada de Argentina, de un presidente de Argentina periorista, se está dando. Y en Chile también puede haber dentro de poco un gobierno de izquierdas. En Ecuador ha pasado esto también, ha habido revueltas contra indígenas. Parece que Donald Trump lo está planeando bien para hacer la guerra contra Venezuela, que puede ser tarde o temprano. Es posible que el Maduro lo tenga todo perdido, desgraciadamente. Pero vamos a ver si puede ser que gane o puede ser que pierda. Desgraciadamente, mi análisis es posible que gane. Tiene buenos aliados, que es Rusia y China. Aunque lo de Evo Morales es un intento de Estados Unidos de aislar a Venezuela y yo creo que van a hacerlo tarde o temprano. Están intentando, van a hacerlo también en Argentina o en Chile o en otros países. Mi análisis es bastante poróstico que se está planeando una guerra. Algunos dicen que va a haber una tercera guerra mundial, pero yo no creo que es eso. No se atreverá el Donald Trump. Desgraciadamente no tiene mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos que hace control remócrita y puede sustituirle. Hay un juicio contra Donald Trump por abusos sexuales o algo así. Pero parece que Donald Trump controla la justicia. Pero básicamente no creo que se atreva a hacer esa barbaridad. Su partido también está, alguna mitad de su partido está en contra de él. Desgraciadamente mi análisis es bastante complejo y bastante similar. Es posible que se está pensando en Estados Unidos o algo así. Parece que Evo Morales ha ido a México. Yo no le aconsejaría a México, yo me le aconsejaría ir a Cuba. Desgraciadamente yo veo que es el lugar más seguro que habrá para él. Desgraciadamente porque le veo que puede ser que México también sea el siguiente, desgraciadamente. Desgraciadamente yo, la verdad, yo le aconsejaría ir a Cuba, desgraciadamente a Evo Morales. No sé si México es lo más seguro, desgraciadamente. Y la derecha se está empezando a dar. He visto las protestas contra los indígenas. Y parece que está habiendo un gran racismo contra la población indígena, desgraciadamente. Un racismo que nunca he visto nunca en toda mi historia. También puede ser que un error que ha cometido Evo Morales es haber gobernado más, quería gobernar más un cuarto mandato. Es posible, desgraciadamente yo, la verdad, es posible que tenía que haber gobernado solamente ocho años y haber dado residencia a Evo Morales a alguien de máxima confianza. Porque yo creo que es posible que la gente de derecha lo ha visto como un... de alargarse al poder, desgraciadamente. Bastantes errores se han cometido por Evo Morales, puede ser que ha cometido la izquierda, desgraciadamente. Pero vamos a ver si esto... si esto... quién ganará. Yo veo que el fin del imperialismo americano tarde o temprano va a caer. Desgraciadamente yo, ya es el fin del imperialismo. Vamos a ver lo que va pasando, desgraciadamente. Si llega el fin de la URSS, ¿no? Desgraciadamente hasta que nos tengamos una gran cantidad, vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!